en la avenida Javier Prado Oeste. Desde horas muy temprano la Policía Nacional y la Fiscalía han realizado un mega operativo y en este inmueble de cuatro pisos sería el segundo inmueble aquí en Lima porque eh muy temprano también estuvieron en otro distrito de nuestra ciudad. Lo que se sabe es que la segunda Fiscalía Supra Provincial Corporativa contra la criminalidad organizada, el equipo cuatro, viene ejecutando este mega operativo de allanamiento con fines de detención para poder desarticular la banda criminal los gallegos facción que será una facción del tren de Aragua compuesta por su mayoría por extranjeros. Según nos han informado serían de nacionalidad venezolana. Todavía se encuentra esta información en desarrollo, pero vemos que de ese inmueble es un edificio de cuatro pisos, aparentemente un 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 edificio multifamiliar, sin embargo, aquí hace hace unos momentos salió una de las personas detenidas junto con todos los agentes policiales y también sabemos que hasta la hora hay veinticinco detenidos presuntos responsables de los delitos de trata de personas, extorsión, tráfico, ilícito de drogas y lavado de activos. También mencionar que este mega operativo se encuentra en simultáneo en la ciudad de Arequipa, en Socavalla, en Tacna, exactamente en Chayapalca y aquí en Lima, en Ancón. Los delitos, una vez más, por los que se le implica a estas personas son lavado de activos a través de fachadas como de compra y venta de vehículos, compra y venta de inmuebles y también compra y venta de bebidas alcohólicas. Según ha informado el fiscal Chávez, Cotrina, muy temprano, es que serían cuatro facciones, extorsión, narcotráfico, lavado de activos y sicariato con empresas fantasmas, serían trece empresas fantasmas que serían la fachada para poder hacer este lavado de activos y también lo que han mencionado es que la presunta líder de esta banda criminal sería una mujer a quien le hacían llegar todo el dinero para que ella luego lo pueda lavar. Gracias por ver el video.